¿Cómo crear un anuncio Yellow Code? De Start Network Program. Mi nombre es Tony Quilez y te voy a acompañar a lo largo de este vídeo. ¿Cómo crear un anuncio Yellow Ad Pack? Un anuncio, un código amarillo. Pues el código amarillo, como sabrás, es el único producto y es la mejor solución publicitaria en Internet y celulares. Es todo en uno. ¿De qué se compone? De un anuncio estándar, más herramientas plus, más Dataclick, más la aplicación UBIF, más el creador de páginas AmaWebs, más la indexación en Google. Vamos a ver paso a paso cómo crear un anuncio, un Yellow Code. En principio, los pasos a seguir para crear un anuncio son los siguientes. Tienes que tener una serie de datos que son importantes, pues acceso a la oficina virtual para acceder al código, en Yellow Code. Entrar al portal de Amarillas Internet para poner el anuncio. Entrar con el mismo usuario y password y crear el perfil en UBIF y poner también los mismos datos de usuario en el portal que tenemos en el portal de Amarillas Internet. Y también entrar con el mismo nombre de usuario y password en crear tu AmaWeb. Y por último, pues simplemente descargar las aplicaciones a VPUBIF en tu teléfono móvil. En principio, vamos a crear una carpeta con los datos del anuncio. Nosotros, siempre que vayamos a crear un anuncio, vamos a ser inteligentes y vamos a crear una carpeta. En esa carpeta vamos a poner, en principio, el código que vamos a usar, los datos del anunciante, registro, datos de usuario, pregunta secreta, razón social, palabras clave, descripción, imágenes, paquetes plus, datos, los datos de Dataclick y demás datos necesarios. Los vamos a tener en un Word o los vamos a tener en un TXT y simplemente va a ser copiar y pegar. Imágenes que vamos a usar también para el anuncio. También vamos a tener una carpeta preparada. Entramos en la oficina virtual de Amarillas Internet. Entramos en nuestra oficina virtual. Ponemos la dirección del email y la contraseña y accedemos. Una vez que accedemos, nosotros vamos a ir a la sección Anunciantes, Listado de códigos y ahí tendremos nuestros códigos amarillos o Yellow Codes. Simplemente copiamos, seleccionamos y copiamos. Y a continuación nos vamos a ir al portal de Amarillas Internet, al portal de yellow.com. En este caso, vamos a ir al portal y vamos a ir a la parte de arriba, Publicar, editar un anuncio. Hacemos clic y automáticamente nos va a enviar al backend. En este backend, nosotros vamos a insertar el código y comenzamos. Tienes un código digital, lo vas a insertar, lo pegas y después completamos la captcha. A continuación, crear un anuncio, hacemos clic y ya estamos dentro de nuestro backoffice. Aquí vamos a empezar a registrar los datos básicos del usuario, registro de usuario. Aquí simplemente nos da la bienvenida, completamos los datos, ponemos el nombre, apellido o razón social de el negocio o la persona que regenta el negocio, el email, el username, el password y repetimos el password. A continuación, ya hemos creado los datos básicos. Guardar, siempre guarda la información inmediatamente y continuamos. Después, las preguntas de seguridad. Preguntas de seguridad son, bueno, pues siempre vas a seleccionar una pregunta, dos preguntas y vas a seleccionar dos respuestas. Siempre completa las preguntas de seguridad y las guardas. Guárdalas y apúntalas muy bien, o sea, en ese WordPad o el TXT que tenías del cliente o si es un anuncio para ti, para ti. Pero esas preguntas guardalas siempre por si pierdes un día el password, te las pedirá. Bueno, ponemos toda la información social o razón social, nombre, el nombre del cliente, el dirección, link, que aquí va a ser donde nosotros vamos a seleccionar, pues a ielo.com o a maríasinternet.com, barra y el nombre del negocio. Entonces, en este caso, pues sería tres subes dobles, a maríasinternet.com, barra, hotel, atenas, park. Bueno, ya tenemos el dominio o la dirección del anuncio, el lenguaje, que queremos operar, inglés, español, etc. País, ciudad, provincia, dirección, código postal, teléfono, fax, email y página web, si tuviera el negocio o la compañía. En este caso, ya lo que hacemos es guardar, guardamos, y a continuación, una vez guardado, vamos al siguiente paso. Palabras clave. Ponga las palabras clave relacionadas con su actividad y negocio. Bueno, comenzamos a poner palabras clave siempre relacionadas con la actividad o negocio que vamos a describir. Entonces, palabras clave, pues en este caso es hotel, ponemos hotel, hoteles, hotel Madrid, hotel en Madrid, hoteles en Madrid. Y palabras secundarias, pues hotel de lujo, estancias en Madrid, dormir en Madrid, reuniones de empresa, etc. Es decir, siempre palabras relacionadas con la actividad o negocio que nosotros vamos a publicar. El siguiente paso sería describir el negocio, descripción del negocio, de la actividad o negocio. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a poner palabras clave relacionadas con las palabras clave anteriores. Es decir, una descripción. También vamos a poner palabras clave y llave. Hotel céntrico, de cinco estrellas, en Madrid, bien situado, especializado en reuniones de negocios. Bodas, bautizos, etc. Y esto también va a hacer que nosotros, pues simplemente, el buscador también le ayude a subir en Google. Siempre vamos a guiarnos por el menú de la izquierda. En este caso ya estamos con datos del anuncio. Y vamos a guardar. Vamos a guardar. Y a continuación, vamos a la izquierda otra vez. Edite su banner. Vamos a subir las fotos que teníamos preparadas en nuestra carpeta o archivo. Y simplemente subimos las fotos. Seleccionamos las que vamos a subir. Y a continuación, bueno, pues vamos a empezar a tomar el tamaño adecuado. Ajustamos las imágenes del banner. Y guardar. Ya tenemos listo nuestro banner. Aquí también nosotros podemos editar. Si editamos el banner, en este caso, bueno, pues editamos. Ponemos palabras claves relacionadas también con nuestro negocio. Y esto también ayudará a subir en el buscador de Google. A continuación, iremos al menú localización. Y vamos a ubicar nuestro negocio, la ubicación de nuestro negocio, en el punto exacto. En un momento determinado, si no saldría en el sitio exacto, simplemente con el puntero, vamos a mover esta flecha roja al punto exacto donde está nuestra ubicación exacta. Una vez que lo hacemos, guardamos y continuamos. Puede también activar comentarios. Es decir, usted puede activar comentarios, usted puede moderar los comentarios. Es algo que es libre. Si lo activa, los tiene que moderar. Tendrá testimonios y usted, bueno, pues los aprueba. Y realmente acompañarán también a su buena reputación en Internet o en su negocio. Ya prácticamente hemos terminado la parte del anuncio estándar. Y ahora, bueno, vamos a crear lo que se llama la campaña DataClick. Vamos al menú, a la parte izquierda, DataClick, configure su campaña. Ahora vamos a activar nuestra campaña. Activamos la campaña. Bueno, pues en principio vamos a ponerla, la tenemos desactivada en principio. Vamos a activarla. Tipo de persona o público al cual nos vamos a dirigir. Alcance, si queremos que sea en todos los países, seleccionamos los países que nosotros creamos convenientes o ciudades. Y ya prácticamente guardamos. Ya tenemos nuestra campaña DataClick ya lista para poder funcionar. Después vamos a configurar el paquete plus. Vamos a la parte izquierda, menú, paquete plus. Y ahí vamos a encontrar, pues, información extra, horarios, formas de pago y te llamamos. Entonces, información extra. Describimos nuevamente la actividad de nuestro negocio. Volvemos a nuestro TXT o documento donde teníamos nuestros datos. Los copiamos, los pegamos. Hotel de 5 estrellas, muy bien situado en Madrid. Es un hotel céntrico, especializado en reuniones de negocio, bodas, bautizos. Y esto, bueno, pues ayuda también al buscador. Nosotros entonces guardamos los datos y vamos a configurar el horario. De lunes a domingo configuramos los horarios. Los días que de tal hora a tal hora está abierto. Y los días que está abierto nuestro horario. Lo configuramos y después lo guardamos. Después vamos a formas de pago. Seleccionamos el tipo de pago. Si es Visa, Mastercard, Paypal, etc. Selecciona el método de envío. Si va a ser en moto, transporte o ninguno. Y guardamos. Continuamos. También vamos a activar el botón de te llamamos. Usted puede activar el botón de te llamamos. Y una vez que se activa, cuando llega el cliente, simplemente pondrá el nombre y pondrá los datos del cliente y teléfono para que nosotros lo llamemos. Ya tenemos prácticamente configurado el paquete plus. Bueno, pues ahora mismo también añadiríamos las sucursales. Las sucursales, si usted tiene, esta empresa tiene varios negocios internacionales, nacionales, regionales, pues pondrá las oficinas, la ciudad, el país y los datos de cada sucursal. Entonces, con un solo anuncio puede tener dos, tres, cuatro o cinco sucursales. Y esto, bueno, le da más presencia en Internet. Bueno, pues prácticamente hasta aquí hemos completado todo lo que es el anuncio, el paquete, el paquete plus. Y ahora, bueno, vamos a ir a cupones. Cupones significa que usted puede poner tantas promociones como quiera. Es decir, puede cambiar las promociones, poner promociones y poner cupones de descuento. Va a añadir cupones, describe su oferta, puede poner una foto de su oferta y guardar. Entonces, bueno, usted puede cambiarla cuando usted quiera. El cliente simplemente recorta y se presenta en su establecimiento y puede canjear esa promoción o descuento o la forma que usted la haya preparado. Bueno, pues hasta aquí la cuponera. Ahora mismo, prácticamente ya hemos terminado el anuncio. Bueno, podemos tener una vista previa de nuestro anuncio. Es decir, nuestro anuncio puede publicar en el portal de IELU. Podrá hacer cambios después de su backend. Usted recibirá la información en su email. Y este es el link directo a su anuncio. Puede hacer clic y previsualizar su anuncio. Entonces, bueno, lo vamos a publicar. Publicamos el anuncio. Y, bueno, siempre tendremos tiempo después de cambiarlo. Publicamos el anuncio. Y ya tenemos nuestro anuncio listo. Si no me han determinado en la vista previa, vemos que tenemos algún fallo, pues simplemente regresar atrás y lo cambiamos. Bueno, hemos visto hasta ahora el anuncio estándar con sus tres vertientes, diríamos, lo que sería el anuncio estándar, lo que sería el data click y lo que sería el paquete plus. Ahora vamos a ver cómo se crea un paquete, un anuncio UBIZ. Y sería, bueno, pues simplemente irnos al portal HTTPS 2.2 barras ubiZ.movi. Entonces vamos a entrar aquí en ubiZ.movi. Y automáticamente, bueno, vamos a recordar algo importante. Para crear el anuncio recordamos los datos que no son necesarios. Creamos una carpeta con los datos del anuncio UBIZ. Es decir, bueno, pues nos van a servir los mismos que teníamos en el anterior en el estándar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los datos de usuario y password del anuncio estándar van a ser los mismos que van a servirnos para entrar en el anuncio UBIZ. Preparamos los datos del anuncio, las imágenes que vamos a poner en el anuncio. Y a continuación ya vamos a entrar en el backend. O sea, backend.uviz.movi. Mismo usuario, misma contraseña que en el anuncio estándar. Vamos a ir a la parte izquierda y complete su información. Mismo usuario, misma contraseña y entrar. Hacemos clic en entrar y automáticamente ya estamos dentro del backend. Aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues la información. Vamos a poner la misma información que en el anuncio estándar. Información de registro, el mismo nombre de negocio, el email. Y demás datos restantes. Aquí, bueno, podemos hacer algo que es confirmar su registro. Una vez que hemos puesto el email, confirmamos el registro. Esto lo podemos hacer ahora, ahora o al final del anuncio, cuando uno quiera. Yo en principio lo he hecho en este momento ahora. Hago clic y, bueno, lo puedes hacer al final del anuncio. Pero hago clic y simplemente nos va a enviar un email. El email que nos envía, vamos a ir a nuestra bandeja de entrada, del mismo email que hemos puesto dentro del anuncio. Y vamos a recibir un email para confirmar el anuncio. Bueno, entonces, bueno, pues vamos a mirar en diferentes bandejas, entrada, principal, spam o promociones. Y vamos a hacer clic, vamos a hacer clic en el enlace que dice confirmar. Una vez que hacemos clic, simplemente saldrá otra ventana y dice su cuenta de mail ha sido validada o verificada. Y regresar al anuncio. Entonces, bueno, vamos a regresar al anuncio y vamos a seguir trabajando con nuestro anuncio. Ya tenemos verificada la cuenta y vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a ir a la izquierda donde pone mi compañía y vamos a completar los mismos datos que completamos en el anuncio estándar. Pues el nombre, compañía, país, ciudad, estado, descripción, código postal, teléfono, el email, el website, categorías. Vamos a poner la categoría donde está ubicado, en este caso es un hotel, pues hoteles. Y vamos a poner si tiene un Facebook, si tiene Twitter, etcétera, etcétera. Igual que en el caso anterior del anuncio estándar, vamos a poner los mismos datos. Después vamos a localizar lo que sería la ubicación exacta. Y bueno, en caso de que no estuviera en el sitio exacto, movemos el puntero hacia un lado o hacia otro hasta que nos dé la dirección o localización exacta. Ahora, guardamos y prácticamente ya tenemos nuestro anuncio preparado. Ahora lo que vamos a hacer es ir al banner. Vamos a banner, en la parte izquierda, banner. Bueno, pues banner, vamos a ir a subir las fotos. Las tenemos preparadas, las subimos. Vamos a seleccionar las que queremos subir. Y a continuación, bueno, pues las vamos a subir de una en una o todas a la vez. Pues hacemos clic en subir. Y bueno, pues ya estamos preparando nuestro banner. Una vez que están subidas, simplemente describimos y editamos las imágenes y guardamos. A continuación ya tenemos nuestro banner creado. Bueno, ahora vamos a ir a promoción. Aquí creamos información de la promoción. Título, por ejemplo, fin de semana 2x1, descripción, del 13 al 14 de febrero de 2000, 2x1, por San Valentín. Y guardamos. Donde pone anuncia tu promoción, de momento no vamos a hacer nada, sino simplemente, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar para ver un poquito cómo va a quedar nuestro anuncio. En este caso vamos a entrar a uviz emulador, o sea, al simulador de uviz, en la siguiente dirección. Emulator.uviz.movi. O sea, http, 2.2 barras, emulator.uviz.movi. Lo puedes poner en tu barra de navegación y acceder al, lo que sería el emulador. Una vez dentro del simulador, vamos a ir a Login, aquí donde está la flecha verde, Login, hacemos clic y se abre una ventana que dice Bienvenidos. Vamos a poner nuestro email y nuestro password. Nos vamos a loguear, Login, y a continuación podremos previsualizar nuestro, o buscar nuestro anuncio. Vamos a buscarlo dentro de ese simulador, vamos a localizar el hotel, Atenas Park, hotel de 5 estrellas, ambiente selecto, centro turístico, etc. Vamos a comprobar que estén bien los datos, la ubicación y, bueno, pues ya hemos comprobado que está en el aire, que lo tenemos online. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente publicar, ya en este caso volvemos a la página anterior de promoción, anuncia tu promoción, selecciona el mensaje apropiado, es decir, oferta especial, oferta solo por hoy, oferta por una semana, y lo seleccionamos y anunciamos. Hacemos clic en Anunciar y, bueno, los usuarios podrán ver este mensaje al menos en un área de 10 kilómetros. Anunciar ahora, y una vez que anunciamos, bueno, pues nosotros vamos a volver al emulador o simulador y vamos a buscar la oferta. Vamos a ver que el Hotel Atenas tiene del 13 al 14 de febrero 2x1 en San Valentín. Ahora ya, ¿qué nos queda? Pues simplemente guardar el anuncio, guardar nuestro anuncio, lo tenemos ya en el aire, descargar, descargar la aplicación gratuita en nuestro teléfono móvil, en nuestro dispositivo móvil, bien de Google Play o App Store, y vamos a la página de uviz.mobil, en descargas. Ya estamos prácticamente con nuestro anuncio preparado, listo para nuestro cliente. Bueno, vamos a crear una carpeta de datos, ahora vamos a crear la página AmaWebs, pero antes vamos a crear una carpeta de datos con la página web. Entonces vamos a crear datos del usuario y password, del anuncio estándar, es decir, va a ser el mismo, datos de la web, pues nombre del dominio, datos del negocio, datos de la página 1, página 2, 3, 4, 5, 6, y demás datos necesarios. Una carpeta con imágenes, vídeos o enlaces que vamos a utilizar para usar en nuestra página web AmaWeb. Vamos a empezar a construir y para construir la página web vamos a ir al sitio www.amawebs.com. Una vez que estamos en amawebs.com vamos a ir a Constrúyalo. Hacemos clic, aparece este pequeño formulario de entrada, de acceso, y bueno, usted lo que hay que hacer es poner el mismo usuario y el mismo password o contraseña que pusimos en el anuncio estándar. Una vez puesto, le damos a Login, Entrar, y automáticamente vamos a empezar a construir nuestro sitio web. El primer paso, si observamos bien, aquí pone Step 1, Step 2, Step 3, es el primer paso, segundo paso, tercer paso, y el primer paso consiste en seleccionar un nombre de website. Bueno, pues en este caso hemos puesto TAC, TAC, AmaWeb.com para el hotel, pero bueno, puede ser hotelAtenaspar.amaweb.com o el nombre que esté libre para su negocio. Hay veces que a lo mejor el nombre ya está ocupado, el subdominio está ocupado, y a lo mejor es pues hotelAtenas y está ocupado, pues pondremos hotelAtenas1 o hotelAtenasMadrid, etc. Bueno, ya tenemos seleccionado el subdominio y hacemos clic en Continuar. Al hacer clic en Continuar vamos a hacer el siguiente paso, es decir, seleccione su template, seleccione, digamos, cómo va a ser su sitio, ¿no? Seleccione su sitio. Entonces, bueno, una vez que seleccionamos, vamos a seleccionar el sitio, nos podemos acompañar de buscar categorías. Entonces, bueno, pues vamos a buscar categorías, y en este caso pues aparecerán muchas categorías que nos ayudarán a filtrar. Simplemente buscamos hoteles y aparecerán una serie de templates donde nosotros vamos a seleccionar la página adecuada para nuestro negocio. Podemos previsualizarla y una vez, si nos gusta, pues la hacemos guardar y automáticamente ya la tenemos preparada para empezar a trabajar. Vamos al paso 2, y el paso 2 consiste en crear el título de la página. Vamos a crear la página 1, título de la página, y la descripción. Bueno, vamos a trabajar sobre ya el editor. El editor es como un Word, es sencillo, y simplemente yo te recomiendo que guardes los cambios muy rápidos, así no perderás trabajo. Siempre guarda los cambios rápidos, así no perderás trabajo. Ponemos pues extraordinario hotel en Atenaspar, lujo y comodidad, subimos una foto, le damos el tamaño determinado, y vamos guardando, vamos guardando inmediatamente. Bueno, a continuación vamos a ir a la segunda página, creamos la segunda página, en este caso habitaciones, extraordinarias habitaciones de lujo, lujo y comodidad, voy guardando, subo la foto, la pongo con el tamaño adecuado, voy guardando, y así con todo el trabajo que vayas haciendo. Ahora vamos a crear la página 3. Bueno, pues sala de reuniones, ponemos un texto, es decir, bueno, pues marcamos texto, amplias salas de negocios y comedores. Bueno, pues guardo, subo la foto, le pongo el tamaño adecuado, lo guardo. También puedes trabajar sobre HTLM, a lo mejor tú eres experto en HTLM, y bueno, pues ya tienes las páginas diseñadas, simplemente es poner HTLM, copiar y pegar. Pero bueno, más o menos, esto sería un poquito la forma de crear una página, paso a paso, como si fuera un documento Word, y vamos a crear, simplemente, el tercer paso, que es, ya tenemos nuestra página, vamos a publicarla. Entonces, hacemos clic en el tercer paso, hacemos clic, publique tu website, completa el proceso de publicación, activar, y ya tenemos, lo dice, felicidades, ha sido publicado su sitio web. Ya tenemos el sitio web publicado. Bueno, pues ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es comprobar, que tenemos los sitios en el aire, para entregarlos correctamente a nuestro cliente, o que nuestro cliente, bueno, pues pueda empezar, a través, con una persona determinada, que lo administre, a trabajar. En principio, comprobamos que el sitio web está creado, está en el hotel de Atenas Park, lujo y comodidad, vemos la página principal, vamos a comprobar que nuestro anuncio estándar, esté también en el aire, bueno, vemos que está perfectamente bien, está preparado también para dar clic, y automáticamente, bueno, pues está para entregar. Ahora vemos que comprobamos el anuncio UBI, también está, está en el aire, está online, y también está ya para entregar. Bueno, este es el proceso de cómo crear un Yellow Code. Recuerda, la mejor solución, Yellow Code A-Pack, todo en uno. Bueno, espero que este vídeo te haya servido de guía, siempre que tengas pegas, o alguna duda, vuelve a él, lo repasas, y espero que sea de gran ayuda para ti. Se despide de ti, Tony Killez, lo que no volverá, será el día de hoy, ni una flecha perdida. Te espero en el próximo vídeo.